¡Hey! ¿Quieres correr nuevamente? Que supongo que me regresa hasta donde está mi nave espacial ¡Volviste! Podemos correr nuevamente si quieres Y siempre es que no, muchacha, ¿no entiendes? Yo sé que te gusto, sé que estoy guapo y todo Pero ya, deja de acosarme en buena onda Me vas a obligar a hablarle a la policía ¡Volviste! Podemos correr nuevamente si quieres Yo soy la policía, ¿verdad? Se me olvida, se me olvida que yo soy la policía Está bien, te voy a meter al bote Para andar de acosadora, ¿eh? ¡Provocadora esta! ¡Provocadora la muchacha! ¡Vaya! La pista de tablas voladoras de Blackwater City Solo la había visto en mi olopantalla en Belding Ah, ok, ah, ok Pero pues ya corrí en ella, ¿ya qué le hago al Mickey? Ya corrí en la pista, ¿ya para qué andas chillando? ¿Quieres ganar el récord mundial, no es verdad? No, yo solamente estoy buscando cosas importantes, mujer ¡Ya! ¡Ya! Estuvo bueno Déjame tranquilo Yo solo estoy buscando cosas valiosas Déjame estar acá, a gusto A gusto ¡Oh! Aquí es donde llegué la vez pasada ¿Se acuerdan? Aquí es donde llegué la vez pasada Y como que yo me acuerdo Es que aquí había una tarjeta holográfica O algo por el estilo No me acuerdo ¡Ey! ¿Quieres correr nuevamente? Como que me acuerdo Como que tengo esa leve memoria De que había algo interesante ¿Esto para dónde me lleva? Igual me lleva para allá arriba Supongo que ya no hay nada interesante Lo único que me queda es subirme al taxi Y largarme a mi casa Taxi, lléveme Lléveme a mi nave espacial Que no está nada lejos Mira, nada más es bajar Y listo Y listo Ya tengo dos taxis de este lado Ya tengo dos taxis estacionados aquí Ahora ¿Qué podríamos comprar? Tengo toda clase de cosas Para hacer más heroicos a los héroes Echa un vistazo Pues bien por ti, eh Bien por ti, muchachón Podría comprar este El guante molatrón Esta arma crea un baile instantáneo Y hace que los enemigos sean vulnerables A los ataques O sea, los pone a bailar No, en serio Uh, uh Los pone a bailar Bueno Ahorita no tengo ganas de punchis punchis Así que Vamos de este lado Nos subimos a la nave A ver ¿Qué misiones tenemos? ¿Qué misiones tenemos disponibles? Debemos averiguar que está tramando Nefarius en el planeta Gaspar ¿El planeta Gaspar? Tengo el planeta Gaspar Gasparcito Gana la copa de plata Opcional Recolecta las tarjetas Town Pues todavía no las recolecto Así que me aguantas Me aguantas las carnes La copa de plata Si la podría ganar Tal vez Tal vez Pero hoy no Ya hicimos una carrera en el episodio anterior Hoy no voy a hacer carrera Si quieren que haga carrera en el siguiente episodio Pues déjenmelo en los comentarios Y hacemos carrera En la siguiente Pelea contra los Blarg ¿Ya? ¿De veras? ¿Ya me voy al planeta Gaspar? Vámonos al planeta Gaspar Y más allá Al infinito Agárrate Ponte bien tu cinto Clank Que esto se va a poner de apeso Y esa es la historia De cómo la rata Pikachu Viajó por todo el universo para Matar a los Blarg Blarg A los Blarg Aterrizamos Ah mira Ya hasta se puso su casco Y todo El Ratchet Ya se puso su casco Bien profesional Todo un héroe Todo un héroe De acuerdo Busquemos una nueva mochila propulsora Lo cayó Lo acaba de callar Dijo Veo que ya tiene suficientes Cállese Estoy en una misión Ahorita no me moleste Ven esta cosa de aquí arriba Ahorita déjenme Hago esto Ven esta cosa de aquí arriba Es como un riel De un tren O algo así Así que supongo Que cuando termine la misión Voy a regresar En una especie De tren Hasta este sitio No sé Es un presentimiento Ratchet soñaba con deslizarse Por ese riel Cosa que hará Apenas encuentre Unas deslizabotas Oh No Me acaban de romper Mi teoría No No es un tren Necesito unas deslizabotas Ah carajo ¿Qué pasó? Pero Ok No te pares Sobre los rieles Esa es la lección Del día de hoy Señoras y señores No se paren Encima de los rieles ¿Y esto qué hace? Ratchet podría usar Esta estación de combustible Tan pronto como obtuviera La mochila propulsora Mochila propulsora Ok No tengo mochila propulsora No tengo botas deslizables Soy un pobre Intenta actualizar Tu pixelador Eso es todo Lo que tengo que decir Soy un pobre Que no tiene nada Vámonos ¿Qué es esto? Usa los tres niveles De zoom Del bioscopio Es como una francotiradora Para identificar ¿Ves algo que te guste? Los puntos débiles Del enemigo Y golpearlo Donde le duela Me parece bien Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar Una buena lana Para comprar Esta No bromeas Exploremos el lugar Veamos que encontramos A ver Vamos a este lado Hay que primero checar Si voy por el lugar correcto Y creo que sí Tengo que dar Toda la vuelta Por este territorio Hasta llegar acá Hasta llegar acá A ver Aquí estoy Déjenme acercar el mapa Aquí A mi izquierda Ya estaría cerca Prácticamente Está muerto Uy Robotsitos mordelones Robotsitos mordelones Robotsitos mordelones Uy ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Alguien me está balaseando por allá? Tiene una De esas Ametralladoras De suelo Vamos Así Hijo de su madre Hijo de su Hijo de su Pelona No me dispara Ahí está Me lo sueno De este lado Listo Se acabó Se acabó Se te acabó el cohete Ya Suelta eso Suelta eso Muchacho Este Suéltalo Es mío Ahora me pertenece ¿Puedo agarrar su pistola? No No se puede No se puede Ni modo Tal vez la torreta Pueda ayudarnos A atravesar esa puerta Yo creo que sí Pero ahorita por lo pronto Estoy investigando la zona Tranquilízate Clank No hay prisa No hay prisa Señor Clank Ahorita hay que romper todo Para obtener quitones Porque ¿Que no ves que estoy ahorrando Para comprarme una buena arma? A ver Esta torre ¿Se rompe? No A ver Este Este si se rompe ¿No? ¿Por qué todo tiene que estar hecho De una aleación densa? Estos los puedo matar ¿Si de casualidad? Uy A estos si los puedo matar Definitivamente No dispara muy chido El arma que digamos Pero esos pajarracos de allá Esos pajarracos de allá Son los que me dan Mala espina Ya le di a uno Bien Bien Ahí viene otro Ahí viene otro Tíralo 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 ¿Por qué no le atino? Porque mis balas no alcanzan a llegar Esta mira está muy mal puesta A ver Ahí vamos Ahí vamos A ver si le atino Tardan mucho en llegar estas balas Están demasiado lentas Dejar la torreta Veo que tenemos visita Dale Bien Dale Bien Todo salió como lo planeé Vámonos para allá Porque se quedarán aquí Para siempre Todo está saliendo tal Uy Uy mano Como te explico Que eso No se le hace a Rache No No se le hace Y ahora Puedo seguir por esta ruta O puedo seguir por la otra ruta De acá Según esto Según el mapa Dice que aquí justo Enfrente de mí Está mi objetivo En pocas palabras No tengo que seguir por la derecha Sino por aquí Bueno en caso de que se pudiera subir Que creo que no No se puede subir No A ver por este lado Igual me podría encontrar un atajo Quién sabe Nunca se sabe No Falsa alarma Hay que seguir por este rumbo Y seguir matando Libre y feliz Como siempre lo hago Yo siempre suelo hacerlo De esa manera Matar Libre y feliz Échate un brinco Antes de que salga la lava Rompemos más cajas ¿Quién dijo eso? ¡Ah carajo! ¡Ah hijo! ¡Ah los de su madre! ¿Vieron que me sacaron Unas navajas Estos locos? Me sacaron unas navajas Querían trocitos de Rache Me iban a hacer picadillo En ese momento Y fue cuando Rache Entendió Que tenía que cuidarse Las espaldas Eso le faltó decir Al capitán Juan Y fue allí Cuando Rache Entendió Que tenía que cuidarse La cola Porque en cualquier rato Se la mochan Veo la sombra De un pájaro No sé si ustedes la ven ¡Ah carajo! Estos no los había visto ¿Cómo? ¿Cómo es posible Que no los haya visto? Ok Tiene una ametralladora Este tipo Tengo que esperarme A que recargue Y luego Brincar hacia allá Creo Creo que se va a tratar De brincar Hacia allá ¿Sí? ¡Brinca! ¡Muere! ¡No! ¡No te caigas Rache! ¡No! Rache ¡No! ¡Bríncale! ¡Bien! Por poco Y no la contaba Ahí está Dale Mételo Bien Bien dado Así se hace Rache Ahora Suena a este Y todos felices Disparar Disparar Me dice que disparo Con el círculo Pero yo estoy disparando Con el gatillo No entiendo ¿Cómo hay que aplica Joven? ¿Cómo hay que aplica Señor mío? Ahora ¡Cállese señora! O señor Lo que sea Habla como señora No sé No sé si sea señora Pero yo le escucho Voz de señora Por eso le llamo así ¡Uh! Pixelador Definitivamente Vamos a ponernos este escudo Por si se ofrece Eso es el niño Nunca sabe ¡Paramos! Bien Ahora llegamos a este Bien Di algo A mi izquierda Pero creo que no es importante Ya no hay enemigos ¿Verdad? Porque casi me muero Casi me muero aquí Por poco Y no la contaba Ok Sigamos avanzando Agarro Mi botín Mi dineros Dineros Por todos lados Dineros Más dineros Y vida Porque es importante Me acaban de bajar Un montón de vida Y necesito más Y munición Creo que no necesito Al parecer no he gastado munición Oye Se ve chido el ratchet Así con su casco No sé si a ustedes Les simpatice Pero a mí sí A mí sí me agrada El ratchet Con su casco Ahora Así Ahora así Ahora así Ahora así Y ahora así Y así Y yo nada más voy corriendo Yo nada más voy Hago esto ¿Qué carajos hice? Ándele Uy 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 Corres Corres bien Le das de regreso Si no le das de ida Por lo menos de regreso Sí le das Ahí vas uno Ahí vas dos Están saliendo por todos lados Estos malnacidos Malnacidos ¿Cómo los odio? Tiene otro Y este es el último Ya pobre Se quedó solito Pobrecito Rompo esto de acá Y se acabó Escucho otro No vienen más ¿Cuál que era el último? ¿Cuál pobrecito? Ni que nada Todavía quedaban más Malditos Vienen otros Ahí los veo Uno viene saltando Bien feliz Pensando que me va a morder La cola Pero no se le hace A ti Me lleva A ver Híjole Si me alcanzo a morder De veras Munición no necesito Podría sacar la pistola Pero a mí me gusta hacerlo así ¿De dónde están saliendo? Ah ya los vi Ya vi esto Ya vi esto Ya entiendo Ya entiendo Hay que destruir la cosa esa Que los está apareciendo No sé por qué carajo Los está apareciendo Nos hace aparecer Y está cayendo mal Agarramos mis gitones Y ya es todo A ver si se quita Gracias Se quita Tome Tome Y Uno Así Uno así Otro así Y otro así Y se murió Y todavía no se muere En serio En serio no No se ha muerto Uy estos robots Híjole me queman Híjole me queman Ya Basta Basta Ya basta de esto No me voy a arriesgar a morir Es que ya saben Que me gusta hacer las cosas difíciles A mí Uy quítese Quítese No me esté molestando A ver Vamos tranquilo Vamos tranquilo No Me quemó Y me queda nada Y me queda nada Para morirme No pude esquivar eso No tuve la suficiente habilidad Como para esquivar ese golpe Necesito vida urgente En vista de que estos robotsitos Estos robotsitos siguen apareciendo Voy a tener que hacer que aparezca el señor Surcon Y voy a lanzarles una granada Así lo vamos a hacer Así lo vamos a hacer Ya lo dije Lo acabo de decretar Y se los cumplo Yo si cumplo Soy como los políticos Yo si les cumplo Que les prometo Ahí está Ahí está Bien Explota Así me gusta Como me gustan los enemigos que explotan No eres Un golpe Un golpe Es todo lo que Lo que me falta para morir Uy Híjole Estoy esquivando balas Estoy esquivando balas Estoy esquivando balas Y el señor Surkot Está defendiéndome bastante bien Bien hecho señor Surkot Aparezco otra vez Lo necesito Urgente Urgentísimo Uf 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 A ver Vida por favor Vida En algún lugar tiene que haber En algún lugar tiene que haber vida Porque no puede ser posible No vi la bomba Que estaba en la parte de abajo Y le pegué No vi la bomba Bueno Ahora si ya Ahora si ya Ya Te mueres Te mueres Ya Me acabo Muerto Uno Otro menos Otro menos Ahí vas Ahí vas Una bomba Yo no quería lanzar bomba Pero bueno Esa era la que tenés equipada Pensé que tenía el pixelador Pero al parecer no Vamos a equiparnos Porque me gusta utilizar Va dos Va tres Va otro Va otro más Listo ¿Quién más quiere convertirse en cuadritos? A ver Llevamos esas balas Escuchen el ruido que hace Cada vez que rompen los pixeles Escucho un sonido como de De juego de 8 bits Disparo Subida de nivel Bien Justo lo que quería yo Justo lo que había pedido para navidad Como sabían Como sabían Oh Oh Que buenos disparos me acaban de meter Que buenos disparos me están metiendo Que buenos disparos me están metiendo Justo ahora Justo ahora Justo en este lugar Esperemos a que se le acabe Disparamos Y disparamos Bien Se le acabó Se murió el otro Si Toma Por andarte metiendo conmigo Vida De a montones Gracias Mira aquí te dieron Aquí te ponen vida De a montones Porque se ve que sabían Que la ibas a necesitar O sea Si te pusieron todas esas Cápsulas de vida En ese lugar Es porque las ibas a ocupar Quieras o no Ajá Tengo la puerta Dele con todo ¿Por qué no se rompe? Dele con todo Ratchet Más robots de guerra Vienen hacia aquí Más robots de guerra Eh pero estos valen caca Así que Estos son los que menos me importan Estos valen caca Mueres Y mueres Y mueres Y ya Se acabó De regreso De regreso mami De reversa mami De reversa De reversa mami De reversa ¿Mueres? Listo ¿Mueres? ¿Quieres? ¿Quieres? Eso Me están disparando Así que No sé Una retirada Estratégica Podría ser lo mejor No, no, no Ve Me están lanzando Por todos lados ¿Qué les pasa a estos tipos? Definitivamente Me voy a regresar aquí A la metralleta esta La metralladora Es la que me va a ayudar En este caso Muere ese robotsote Muere el otro robotsote Me están disparando Pero creo que ellos No me alcanzan a dar Y yo sí De hecho yo tampoco ¿Por qué? Mis balas No alcanzan a llegar Mira, ese sí le di Una Pero le di Una pero le di Ahí están Están muriéndose No sé cómo carajos Pero se están muriendo Ahí va Ahí va Ese Vamos Que se atravesó enfrente ¿Mueres tú también? Acabo de tener Un déjà vu No sé por qué Pero acabo de tener Un déjà vu Ok, ese se muere Esa antena Creo que no Pero ya Perdón Perdón Erupté Erupté Esa nave de allá Es la peligrosa Es la que Es de la que Me tengo que deshacer De inmediato De inmediato ¿Cómo la mataré? ¿Cómo destruiré A esa nave? Tengo que buscar La forma La técnica La técnica correcta Para deshacerme De eso Ahí vas Ahí vas Bien Y luego me deshago Del otro Que está de este lado No, 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 no Aquí me acribillan Aquí si me agarran Me acribillan Se encalabaza En un rato Robots de guerra Robots de guerra Bien Robots de guerra Aquí Voy a agarrar este Al cabo tiene estudo No me da Bien Bien Robots de guerra Adiós Robots de guerra Adiós Todo salió Como lo planeé Tal y como lo planeé Ahora No he encontrado Una tarjeta De tatun Desde Hace varios episodios ¿Qué pasó? Rápidamente Las tres plataformas De presión Agarramos munición Para Ah, no Estas son del rebotador Son del rebotador Necesito Munición Para mi pixelador Que está buenísimo La verdad no me arrepiento De haber comprado El pixelador Está bastante Bastante chulo Ahora Presiono Presiono Y Presiono Esto está fácil Esto está fácil ¿Cuál velocidad? Si estuvo repapa Genial Deslizabotas ¿Seguro? ¿Seguro que hice eso? Está bien Lo hago Lo hago Si tú me dices Que lo haga Lo hago ¡Wow! ¡Bien! ¡Uh! Adrenalina A tope Adrenalina Al máximo Y vamos a llegar Al punto En donde Estaba mi nave Y esto era todo Lo que necesitaba Nada más Las botas De encuentro La mochila propulsora Ratchet usó Sus nuevas deslizabotas Para explorar Más el planeta Muy bien Ya tengo mis deslizabotas Todo lo que necesitaba Recargamos munición Iba a decir Hazme un favor Y compra algo Compré Y le callé El hocico Al tipo este Ahora Vamos a mejorar Más ¿Qué voy a mejorar? Voy a mejorar Podría rebotar Podría rebotar Podría mejorar El rebotador El tambor El tambor de protones No lo tengo mejorado Nada Ni poco Ni poquito A ver Vamos a ponerle este Este, este Este, este Y este Ok No ¿Saben qué? Le voy a mejorar Este, este No Este No Este Este y este Listo Y este Ya con eso Casi se me acaban Mis cristales Esos locochones Ahora si Nos aventamos un brinco De este lado Y vamos allá No alcancé a comprarme Mi arma que yo quería Salto con estilo Al riel que está a su lado Pues Al que está al lado Ok Ahí va Salto con estilo Al riel Que está a su lado Ven hasta Te ponen la cámara Phantom Con poder Uh Uh Ve Ve Que Red Bull Crossfighter Ni que nada Yo Soy la onda Aquí ¿Puedo golpear? ¿Puedo golpear? Ah mira También puedo golpear Mientras estoy aquí Disparar así Eso Eso señores ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mua! Eso Llegamos al punto clave Rompemos Esto que está por aquí Esto se rompe No 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 se rompe No ¿Qué es eso? Más perritos mordelones Ok Habrá que deshacerse de ellos De una forma U otra No hay nadie que los esté apareciendo Así que Por eso no hay problema Matamos 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 Y El último Listo Se acabó No deberían aparecer más en teoría En teoría El Pikachu Podría caminar feliz Y contento Por todos lados A ver Vente para acá Pikachu ¡Uy carajo! ¿Esto es de dónde salieron? Vente para acá Pikachu Que esto se está poniendo crítico ¿Puedo pararme aquí? ¡Ey! ¡Ey Lombax! Ven aquí ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Alguien me está hablando Me está gritando un viejito Un viejito rancio Mamá Me habla un extraño Y me quiere violar ¡Sálvame! Viejito rabo verde Viejito pedófilo Oye Pequeño Lombax Ven acá Te voy a dar unos dulces Ven Soy amistoso ¿Ah sí? Soy amistoso No te voy a hacer nada Pequeño Lombax Sé quiénes son Son el Lombax Y el robot de guerra De las noticias Sí Somos nosotros Y tú debes ser El subordinado anónimo Que ayuda a Drek Aterrorizar la galaxia Eso es sólo mi trabajo Mi verdadera pasión Es la neurociencia No me digas Desde cerca de un año Colecciono cerebros De telepatapuses Como pasatiempo ¿Tu pasatiempo Es coleccionar Cerebros? Voy a hacer una suposición Y decir que eres Soltero Estudiar cerebros Es una actividad noble Si logro comprender Los poderes psíquicos De estos telepatapuses Podré crear un ejército Entonces veremos Quién piensa Que puede robar Mi comida Del refrigerador De la compañía Quiero decir Podré contribuir Al bien De toda la raza Black Oye Si puedes reunir Algunos cerebros De telepatapuses Para mí Te daré Esta mochila propulsora Cerebros Cerebros Muy bien Esta mochila propulsora Esta que está aquí Esta que está aquí No No la puedo socar Con la esperanza De podérmela robar Estaba golpeándola Pero al parecer no Cerebros Recolectados Ahorita por lo pronto Vamos a Poner esto La carga de la batería Del dispositivo Dualshock 4 Se está agotando Gracias por avisarme Puedes encontrar cerebros Que crecen en los sacos de huevos O en telepatapuses adultos Como estos ¿No? Esto es asqueroso ¿Dónde está el cerebro? Conseguiste uno ¡Buen trabajo! Si conseguí uno Yo pensé que no Yo pensé que había fallado Mi misión Pero no Soy mejor de lo que yo pensaba Rompemos esto ¡Uh! Tenemos aquí A unos tipos extraños Que me quieren atacar Que se quieren robar mi cerebro O sea No el mío No el que tengo dentro de la cabeza Sino el que me acabo de encontrar A eso me refería Agarramos un cerebro más Matamos a los tiburones de arena Tiburones de arena Tengo Acabo de conseguir ¡Uh! Es la primera vez que me sale uno de estos Acabo de conseguir una tarjeta holográfica No sé de qué sea Pero acabo de conseguir ¡Es mía! ¡Me pertenece a mí! ¡Toma, pixelador! ¡Toma, pixelador! Ya, se muere con eso ¡Uh! ¡Dispárale! ¡Dispárale tu boomerang! Bueno, lánzale tu boomerang Sería el término correcto Y ya, ahí es todo Este es un interruptor Al parecer Y este es otro interruptor Al parecer Y tengo otro interruptor De este lado Al parecer ¡Liberado! No sé qué liberé ¡Ah, ok! Una puerta Acabo de abrir una puerta Yo lo hice nada más Por hacerlo, la verdad No lo hice con la intención De ganar Pero gané Gané Y eso también importa Fin de cuentas Ahora Agarramos otro cerebro más Aquí tengo vida Y aquí hay Para cargar mi mochila propulsora Sí, Capitán Clark Sí, ya lo sé Quark Clark Como se llame Capitán Quark Se llama, ¿no? El Capitán Quark Ahora Tenemos otro cerebro Van seis Me falta Me faltan cuatro Pero ya no veo Por dónde pueda No, ya vi Ya vi, la vi La estaba haciendo de todos Pero ya vi por dónde Y veo que finalmente Tiene suficientes gitones Para el guante molatrón Hola Ven a verme Hola Y... Hola Listo Y con eso se murió Tres boomerangsazos Y un disparo De mi Increíble arma pixeladora Una Y una Y a los dos Mira ¡Pum! Se murieron los dos No Ahí está Ahora sí se murieron los dos ¡Ey! Mis gitones ¡No! ¡Se caen! ¡No! ¡Oh! ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! ¡No! ¡No! ¡No te caigas, Ratchet! ¡No te caigas, Ratchet! ¡No te caigas, Ratchet! ¡No! ¡No! ¡Desgraciado! Me troleó Me troleó justo Cuando estaba a punto de subirme Ahí voy ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Me estoy cayendo! ¡Uh! ¡Ah, carajo! Ok, me salvé Estoy salvado Estoy buggeado Pero estoy salvado A fin de cuentas Estoy buggeado Pero estoy salvado Es la parte buena De la historia Dame mis gitones ¡Anda! Gracias ¡Qué amable! Gracias por su cooperación Gracias Por su cooperación Me da Alegría Me da gusto Ver que todavía existe Gente amable En estos planetas Lejanos Ahora ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Agarramos otro cerebro No hay nada Interesante por esta zona Ah, ok Puedo colgarme de aquel lado Y allá tenemos Un super cerebrote ¡Vean esa cosa cerebral! ¡Qué cerebro tan cerebral! Tengo ocho Y me faltan dos Acabo de drustar otra vez Ah, matamos a estos sapos Matamos a estos sapos Y aquí están los dos cerebros Que me faltan Pero tengo un mal presentimiento Y es que allá se ve un cerebrote Y ese cerebrote No se ve nada bueno La verdad No se ve que sea buena onda Así que Hay que llevárnosla Tranquilo ¡Uy! De estos dos me voy a desquitar De estos dos me voy a desquitar Porque una vez Me acorralaron No sé si habrán visto el capítulo Hace cuatro capítulos Creo O hace tres capítulos Estos monos Me acorralaron Entre los dos Desgraciados Han nacido ¡Se muere! ¡Se muere, señor! Ya Ya Se acabó Y rompemos sus pixeles Y rompemos sus pixeles Listo Recolectamos mis guitones Tengo nueve Y este es el número diez ¡Renograste! ¡Regresa! La mochila propulsora es tuya Claro Siempre y cuando no se enoje La mamá de los cerebritos Que creo que ahí viene Se enojó Se enojó Y ahí viene Mochila propulsora A ver Tengo que llegar de este lado Así ¡Woohoo! ¡Ya ha! ¡It's me, Mario! ¡It's me, Mario! ¡Luigi! ¿Dónde está mi mochila propulsora? A ver Me echo un brinco por acá Y ya Un trato es un trato ¡Aquí tienes! Te diré algo De hecho Tengo un infobot Ultra secreto De industrias Drek Si me traes Algunos cerebros más Podría estar dispuesto A dártelo Realmente te gustan Los cerebros, ¿verdad? ¡Sí! Así es Y supongo que esta vez Necesito la mochila Y con esa mochila propulsora Ratchet se convirtió En el azote aéreo De un millón de mundos O al menos Le resultó más fácil viajar Oh, mira Se cargó mi mochila ¿Y a qué hora Se le llena el combustible Esa cosa? ¿En algún momento? Ratchet usó La mochila propulsora Para sobrevolar El territorio hostil Bastante bueno Se recarga El cerebro del telepatapus Es un órgano Maravillosamente complejo Quizás deba escribir Un artículo Probemos la altura A la que puedo volar Elévate Ratchet Y Ratchet Se elevaba Se elevaba Y despedía El episodio Del día de hoy Hasta aquí voy a dejar El episodio Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Uff Ahora como carajos Me voy a bajar Chao Creo que De este lado es Y es de este lado Te levale Eso ¿Alguna vez oliste Un cerebro de telepatapus? Huele como No Pero yo lo que quiero Es cargar mi tanque Listo Un cerebro de telepatapus? Un cerebro de telepatapus?